Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a la plática que vamos a estar brindando en este Nutriar de Nectoc, en donde vamos a estar platicando un poquito sobre cómo podemos potenciar y mejorar nuestro bienestar a partir del conocimiento de nuestra genética, cuáles son las herramientas que tenemos actualmente a nuestra disposición, digo, tanto en México como prácticamente a nivel mundial, y cómo podemos utilizar esta información a nuestro favor para poder impactar de manera positiva en todo nuestro estado de salud. Me voy a enfocar, digo, si ya nos han estado siguiendo en redes sociales o han visto nuestra página de internet, pues saben que en NutriADN lo que realizamos es medicina funcional, trabajamos a partir de distintas pruebas que nos ayudan a personalizar el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, cuando comenzamos con todo esto, realmente nuestra herramienta básica era el análisis genético. Entonces, esta plática va a ir muy enfocada a poder conocer, pues bueno, qué podemos conocer a partir de una prueba genética, cómo podemos utilizar esta información, en qué nos ayuda a nosotros y a nuestro equipo de profesionales de la salud a poderles brindar un mejor servicio a ustedes como pacientes, pues bueno, teniendo acceso a conocer todo esto sobre ustedes. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Y bueno, antes de comenzar con todo este tema, me presento para las personas que igualmente no me conocen, no aparezco mucho en las pláticas, enfoco un poquito más a que nuestras profesionales de la salud, nuestro equipo de nutrición brinden estos temas. Yo soy Rafael Treviño, soy biotecnólogo fenómico de profesión. Aquí en NutriADN prácticamente llevo toda la parte comercial y de relación con todos nuestros colaboradores. Nosotros siempre hemos trabajado a manera de sinergia, a manera de equipo, con todo aquel profesional de la salud que se interese en poder llevar estas herramientas a su consulta y llevar todos estos beneficios a sus pacientes. Bueno, nosotros trabajamos a manera de equipo, habilitando las herramientas y habilitando prácticamente todo el proceso para que cada vez más profesionales de la salud puedan aplicar estas pruebas y podamos beneficiar y crear realmente un cambio positivo en el sector salud de nuestro país. Entonces, pues bueno, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, transmitiendo un poquito sobre esta información. Espero todo esto les sea útil y, pues bueno, igualmente pueden dejar sus preguntas aquí en el chat. También hay una sección de preguntas y respuestas y también si tienen dudas más puntuales, al final de la presentación van a ver mi correo electrónico y van a ver también mi número de WhatsApp. Entonces, por ahí me pueden mandar un mensaje y con gusto los apoyaré con cualquier duda que les quede correcto. Entonces, pues bueno, para no tener mucha introducción, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy prácticamente vamos a crear un poquito de conciencia en qué estamos viviendo actualmente dentro del sector salud, tanto en México como en el mundo. Crear un poquito de, pues vaya, tocar piso en cuáles son las principales razones de muerte, cuáles son las principales afecciones crónicas que estamos viviendo y por qué se están desencadenando. Una vez que establezcamos esto, pues bueno, vamos a entrar a principios básicos sobre lo que es genética, el poder definir y, pues bueno, que todos podamos entender de una manera muy práctica qué es lo que estudia la genética, porque de ahí, pues bueno, es cuando ya se van a empezar a desarrollar todos estos temas que tienen que ver con genómica nutricional, en donde platicaremos un poquito qué es nutrigenética, qué es nutrigenómica, cuál es la diferencia entre estas dos ciencias, cuáles son las herramientas y las pruebas que se enfocan a cada una de estas ciencias. Y, pues bueno, de ahí me voy a meter un poquito más a detalle a poder explicar y que ustedes conozcan toda la información que podemos conocer a partir de una prueba nutri-ADN, que es nuestra prueba estrella, que es la prueba con la que comenzamos, y que realmente una prueba nutri-ADN y también una prueba eficiente son pruebas recomendadas a todas las personas. Yo entiendo que muchas veces tenemos que darle prioridad a alguna de estas dos pruebas, dependerá muchísimo de los objetivos que tengamos, el estado actual de salud y lo que estemos buscando para poder definir a cuál de estas dos pruebas le doy prioridad. Me interesan ambas, pero, pues bueno, en mi entorno personal, en mi situación actual, cuál es la que yo necesito. De ahí, pues bueno, algunos argumentos de por qué es importante realizar una prueba genética, por qué es importante realizar una prueba epigenética. Vamos a ver temas de genética versus ambiente, el modelo que utilizamos aquí en la clínica, y pues bueno, vamos a terminar con una pequeña conclusión de hacia dónde vamos con todas estas herramientas que ya tenemos seis años, pues bueno, implementándolas, ya tenemos seis años abriendo mercado aquí en México, y que realmente yo, por la profesión que estudié, que fue biotecnología genómica, pues digo yo, desde sexto, séptimo semestre, llevo esta materia de nutrigenética, de nutrigenómica, de farmacogenética, que también viene bastante fuerte, y yo les puedo decir que es algo que evidentemente va a terminar llegando a México para establecerse como herramientas base de consulta. Creo yo que todos deberíamos de tener ya acceso a poder realizar, pues bueno, a poder tener acceso a conocer nuestra información genética, realmente pienso que es información básica que todos necesitamos para poder adaptar un plan nutricional, una rutina de entrenamiento, una estructura de sueño, una liberación de estrés, una suplementación, una medicación, o sea, realmente yo sé que la información genética no termina por marcar nuestro destino, lo que nos heredaron nuestro padre, nuestro padre, nuestra madre, pues no termina por estar escrito en piedra que vamos a ser una persona enferma o que vamos a ser una persona sana, al final del día nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestras decisiones diarias en cuestión de hábitos terminan por impactar en la expresión de nuestros genes, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero es básico el poder conocer esta información para saber a qué tenemos que prestarle mayor atención, qué podemos prevenir, qué podemos predecir, qué podemos personalizar a partir de todas estas características que al final del día y todas las personas que estamos conectadas el día de hoy estuviéramos en una sala de manera presencial y todos nos vemos a la cara, pues realmente nos daremos cuenta que todos nos vemos de una manera totalmente diferente y así como nos vemos de una manera totalmente diferente por fuera, el cuerpo de cada uno de nosotros está trabajando de una manera única. Si todos tuviéramos un mismo objetivo, por poner un ejemplo, todos queremos perder grasa, todos queremos hacer músculo y todos queremos mejorar niveles de energía, niveles de concentración. Evidentemente no va a ser lo mismo lo que se me va a recomendar a mí, Rafa, que lo que se me va a recomendar a Pulanita, a Pulanito, a esta, ¿por qué? Porque al final del día somos personas totalmente diferentes y así como tenemos esas características visibles, pero bueno, por dentro también todos trabajamos de una manera totalmente única. Entonces, bueno, para poder comenzar a mí me gusta, me gusta mucho poder presentar y crear un poquito de conciencia en que estamos viviendo dentro del sector salud hoy en día, tanto a escala mundial como en el país. Hoy por hoy sabemos que las principales razones de muerte en México principalmente, pues bueno, son las enfermedades que están relacionadas a temas cardiovasculares, temas de obesidad, temas de cáncer, temas de diabetes. Estas enfermedades, tan solo estas cuatro enfermedades representan el 81% de los fallecimientos en nuestro país. A mí este diagrama me gusta muchísimo porque aquí podemos ver cómo evidentemente anteriormente, no sé, antes de este siglo, las principales razones de muerte eran enfermedades infecciosas, eran temas de que a lo mejor no podíamos tener un trasplante, que a lo mejor la medicina no estaba tan avanzada como la está hoy en día. Hoy por hoy nos damos cuenta que la medicina no es el problema, la medicina convencional, la medicina correctiva, nosotros no estamos peleados con nada de esto, tiene que seguir existiendo, tiene que existir el tratamiento, tiene que existir la corrección cuando ya no pudimos prevenir. Pero, ¿qué pasa con estas enfermedades que son enfermedades multifactoriales? Son enfermedades que vienen desencadenadas por nuestro estilo de vida, vienen desencadenadas porque realmente no sabemos cómo tenemos que alimentarnos, realmente no llevamos un estilo de vida activo, somos personas sedentarias, pasamos ocho o nueve horas sentados en frente de una computadora que también ya al estar en frente de una computadora, pues nos estamos llenando de radiaciones, nos estamos llenando de todo esto que el ser humano ha ido creando y que realmente son decisiones de nuestro día a día, cada tres a cuatro horas nosotros decidimos cuál es el alimento que nos vamos a llevar a la boca. Entonces, es aquí donde realmente nos damos cuenta que el problema no es la medicina, los fármacos avanzan, las vacunas avanzan y lo pudimos ver ahora con pandemia, el problema está residiendo en los hábitos de vida que estamos llevando y en todo el entorno que nos rodea porque todo esto queda normalizado, o sea, realmente hoy por hoy es algo normal, un desayuno que sea un cereal de caja, el llegar a un Oxxo, una infinidad de alimentos procesados, el que tú volvies a ver una etiqueta y veas que en un pastelito hay más de 15, de 20 ingredientes, realmente eso no son nutrientes, realmente eso no es un alimento, eso es algo procesado por el hombre y que no nos está nutriendo de ninguna manera, si nosotros volteáramos a ver a nuestros antepasados nos daríamos cuenta que ellos comían una manzana y cuáles son los ingredientes de la manzana, pues manzana es lo único que tiene, es realmente el alimento, entonces es aquí donde empieza a surgir toda esta, pues ahora sí que todo este movimiento relacionado a poder voltear un poquito también a nuestros hábitos de vida que realmente son los que están desencadenando todas estas afecciones crónicas. Estas son las cuatro enfermedades crónicas que más matan a nivel mundial, podemos ver que el 41% reside en enfermedades cardiovasculares, un 34% en cáncer, que yo entiendo que también hay un riesgo hereditario a desarrollar cáncer, pero realmente el cáncer no viene por herencia, el cáncer, tú puedes venir con estos genes que ya te predisponen con mayor riesgo a desarrollar algún tipo de cáncer, pero al final del día tu estilo de vida es lo que va a terminar activando esos genes para el desarrollo de ese cáncer, temas de diabetes y temas de enfermedades respiratorias. Entonces, dicho esto, pues bueno, nos damos cuenta que yo entiendo que podemos tener estos riesgos genéticos y por eso es importante el conocer, pues si ya venimos, no sé, oye, mi papá tuvo diabetes, mi bisabutito tuvo diabetes y fue la diabetes tipo 1 que es a lo mejor la que tiene un poquito más de peso en la parte de la herencia, pues ya sabemos que tenemos que a lo mejor estar realizando chequeos, ya sabemos que a lo mejor tenemos que prestar un poquito más de atención a todo este tema que termina por desencadenar la diabetes, pero nuestra genética pues no termina por determinar que vamos a desarrollarlo, hay mucho en nuestras manos que podemos hacer para realmente poder prevenir todo este tipo de afecciones y aquí en NutriADN lo que nosotros realizamos o el principal mensaje que nosotros queremos brindar es que somos un centro de medicina funcional en donde nosotros no enfocamos nuestros tratamientos ni nuestras recomendaciones, simplemente la sintomatología, nosotros como seres humanos realmente lo único que identificamos pues es la sintomatología final, me duele la cabeza, no puedo bajar de peso, tengo la piel muy reseca, tengo reflujo, tengo gastritis, no puedo dormir, me da ansiedad, me siento pesado, una infinidad de sintomatología y queremos resolverlo pues bueno con una pastillita mágica o pues bueno de alguna manera inmediata, ¿no? Tenemos que empezar a entender que si te duele la cabeza pues no es porque tienes algo en la cabeza, me explico, hay algo dentro de todos tus sistemas que está desencadenando que tú tengas una inflamación crónica y que eso termine por causarte estos dolores de cabeza y es aquí donde nosotros integramos pues al ser humano como una serie de sistemas interconectados y que realmente tratamos de buscar la raíz desencadenante de cualquier afección con la cual nos llega cualquier paciente. Me gusta muchísimo esta descripción que brinda la OMS de cómo podemos pues ahora sí que definir lo que es la salud y muchas veces creemos que la salud simplemente es la ausencia de enfermedad, no estoy enfermo, estoy sano y realmente no, también creo que este mensaje ha estado normalizado por mucho tiempo, no estoy enfermo, no me duele ahorita como que nada, pero tampoco me siento con tanta energía, tampoco me siento de muy buen humor, tampoco me siento bien de manera física, pero pues no estoy tampoco tan enfermo. Eso no es salud, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. ¿Y de qué depende nuestra salud? Evidentemente tampoco depende nada más de nuestra genética como ya se los he mencionado ni tampoco nada más depende de nuestros hábitos, y al final es un conjunto lo que nosotros debemos de integrar para poder alcanzar nuestro estado de salud y nuestra plenitud. Entonces, nuestro estado de salud depende de nuestro estilo de vida, aquí es donde entra toda esta parte de los hábitos, nutrición, ejercicio, descanso, liberación de estrés, relaciones interpersonales, emociones, pensamientos, al final del día el cuerpo humano se termina por alimentar de todo, no nada más de alimentos, prácticamente todo, la persona que tienes al lado y que te está hablando, la persona con la que tú llegas en la noche a tu casa, lo que tú ves, lo que tú lees, lo que ves en YouTube, todo te termina por alimentar y todo termina por tener un impacto en nuestro estado de salud. El medio ambiente, entiendo que a lo mejor el medio ambiente hay cuestiones que no están tan a nuestro alcance, que a lo mejor no podamos controlar, no podemos controlar a lo mejor que estamos viviendo una era digital y que nuevamente pantallas, televisiones, relojitos que te cuentan los pasos y las calorías, los típicos audífonos Bluetooth, la laptop, la computadora, el celular, el Wi-Fi, todo es contaminación del aire, rayos de sol. Yo entiendo que son cuestiones que actualmente quedan un poquito fuera de nuestro alcance, tampoco se trata de, oye, me voy a meter una burbuja y me voy a meter al bosque y pues listo, ya lleno de árboles y aquí no hay radiación, aquí no hay nada de esto. Tampoco se trata de eso, tenemos que vivir en esta era y hay muchas recomendaciones que un profesional de la nutrición, que un profesional de la salud puede brindar, pero es necesario que también tengan los conocimientos de cómo nos puede estar afectando nuestro ambiente, a nuestro estado de salud. Y por último, pues bueno, el conocimiento de la genética nuevamente es clave para saber a qué áreas tengo que prestarle mayor atención, qué puedo hacer yo a partir de mis hábitos de vida para tener un efecto positivo en la expresión de mi genética y así mi genética y la expresión de tus genes al final va a terminar por producir ciertas proteínas, por producir ciertas reacciones en tu cuerpo y eso es lo que va a terminar marcando ya tu estado general de salud. Esta diapositiva me gusta muchísimo también, al final del día la genética es solamente uno de muchos de los factores que se terminan por tomar en cuenta dentro de nuestros servicios al menos, por eso les digo que lo genético para nosotros es algo básico y no porque paciente que se acerque con nosotros a tener una consulta es necesario que tenga una prueba genética o realmente no los vamos a obligar a que tengan una prueba genética, para nosotros nosotros ya hacemos muchísimo hincapié así tu objetivo sea el simplemente perder grasa hacer músculo objetivos estéticos objetivos del misterio ven un poquito mejor es necesario conocer la información genética para saber oye, en qué proporción tengo que incluir tus alimentos a ti te funcionan tres comidas te funcionan seis comidas te funciona un ayuno qué tipo de estímulo dentro del ejercicio es el que a lo mejor tiene un mejor impacto en tu cuerpo qué nutrientes no lo absorbes de buena manera y necesitamos a lo mejor si no lo alcanzamos con una alimentación pues oye una suplementación específica a lo que tú necesitas no te voy a dar un multivitamínico con todos los nutrientes existidos y por existir cuando a lo mejor tú lo único que necesitas es un complejo B cuando a lo mejor solamente necesitas CIN cuando vaya toda esta información que nos puede empezar a desglosar pues bueno ya nuestro código genético antes de entrar al tema ya de lleno de las pruebas me imagino que pues bueno también es de los principales intereses para esta plática me gustaría nada más dejar claro pues bueno ciertos conceptos el primero de ellos es el tema de la genética que es la genética espero yo que con el ejemplo que les puse de inicio en donde prácticamente pues bueno si nos volteamos a ver todos nos vemos de una manera diferente y así como nos vemos de una manera diferente el cuerpo por dentro también trabaja de una manera totalmente particular ahí es donde reside nuestra genética estas características visibles que podemos ver pues bueno son características que vienen determinadas por nuestra genética y así como hay características como nuestro color de ojos nuestro color de piel nuestro color de cabello nuestra estatura nuestras no sé la longitud de nuestras piernas la forma de nuestras manos hay muchas características la gran todas las características de nuestro cuerpo vienen determinadas por nuestra genética nuestra genética o la genética pues bueno estudia como estas características son heredadas son heredadas de generación en generación que nos dio nuestro papá que nos dio nuestra mamá como se interconectó estos genomas para formar este genoma único que nos toma pues bueno a nosotros como personas un dato bastante interesante que me imagino ya muchos de ustedes van a conocer pues digo esto ya se viene comentando prácticamente de que se secuenció el genoma completo humano en el año 2003 y bueno justo hace dos o tres meses y ahora sí terminaron de secuenciar el último 8% me parece que quedaba de todo nuestro genoma ahora sí se puede decir que ya está todo totalmente secuenciado se ha definido que el 99.9% de nuestro material genético es totalmente idéntico entre persona y persona de todo nuestro material genético solamente el 1% es el que se encarga de codificar para ciertas proteínas es el que se encarga de codificar para ciertas características todo lo demás son regiones que aún se conocen como regiones no codificantes que nos dan alguna estructura que nos dan alguna función pero que no terminan por codificar para alguna cuestión en específico y dentro este 1% 2% de todo nuestro genoma el 99.9% es totalmente idéntico de persona en persona y solamente el 0.1% va a diferir de una persona a otra entonces imagínense todo el campo que tenemos por estudiar todavía de todas estas áreas en donde nos queda muchísimo todavía por descubrir de cuáles son las funciones de todos estos genes que todavía no hemos logrado descubrir la función y el impacto que tiene en las características de nuestro cuerpo ¿qué estamos viviendo a nivel dentro de no tanto sector salud a lo mejor que estamos viviendo dentro de la percepción de la nutrición y el ejercicio? ¿quieren o no? nuevamente estamos viviendo en una era digital estamos viviendo en una era de redes sociales ahorita todo lo que es TikTok Instagram Facebook no sé qué más redes sociales existan pero bueno estamos viviendo en prácticamente un bombardeo de todo esto que anteriormente no existía digo a raíz del internet pues realmente tenemos acceso a poder ver lo que está haciendo una persona al otro lado del mundo tenemos acceso a muchísima información que nuevamente no estoy peleado pero sí creo que debería de ser algo un poquito más regulado porque estamos pues ahora sí que mal informando también a muchas personas hoy por hoy existe la percepción de que la alimentación y el ejercicio impactan a todos por igual ¿qué vemos en redes sociales? oye salió tal reto de 21 días oye salió un reto keto salió un reto detox oye salió una receta para hacernos pancakes sin gluten oye la leche es mala los lácteos se inflaman empezamos a vivir una era en donde no sabemos ni qué hacer de repente vemos un influencer que hizo tal reto de tantos días y bajó tantas tallas ya pues déjamelo hago de la misma manera que le hizo esta persona oye mi prima compró un reto de tal persona para las dos y vamos a hacer a los dos porque pues bueno ya así no va a funcionar y de repente a una le va bien y a otra a lo mejor no le va tan bien oye me metí a lo mejor a tu workshop en donde se metieron 300 personas y a estas mismas 30 personas les mandamos el mismo plan sin siquiera saber ni edad ni estatura ni peso ni objetivos ni composición genética evidentemente mucho menos y creemos que pues bueno que bueno al final del día terminamos por llegar a un estado de frustración en donde nosotros creemos que estamos haciendo las cosas al pie de la letra y probablemente sí probablemente no nos salgamos de esas recomendaciones pero como podemos asegurar que esas recomendaciones son las que nosotros como individuos necesitamos y lo mismo pasa en ejercicio hoy en día hay un montón y nuevamente no estoy peleado con nada de esto que bueno que existen tantas estrategias que bueno que existe pues ahora sí que tantas opciones para poder adaptar a lo que nosotros creemos más convenientes pero es necesario el poder empezar a crear un poquito más de conciencia y tener en mente que probablemente lo que esa persona le funcione no me va a funcionar a mí de la misma manera porque así como esa persona pues tiene un cuerpo de alguna manera pues yo tengo otro y el mío funciona de esta forma entonces pues bueno estamos viviendo esta era digital en donde todo esto pues bueno empieza a malinformar a las personas y termina pues bueno por tener este impacto pues negativo se puede decir porque al final del día pues uno cae en este estado de desesperación o frustración por el cual todos hemos intentado tal vez a lo mejor un montón de planes o de estrategias y no nos han funcionado y pues bueno eso termina por desmotivar muchísimo a nosotros a querer adaptar algo que al final del día pues bueno todas estas estrategias tampoco son algo sostenible en el tiempo ustedes y si tienen la oportunidad de vivir la experiencia de algún análisis genético de algún programa con nosotros se darán cuenta que el cambio más grande porque es lo que nosotros vemos con nuestros pacientes es esta motivación que se logra crear esta adherencia que se tienen las recomendaciones y que al final del día lo terminas por hacer algo sostenible en el tiempo ¿por qué? porque es lo que tu cuerpo necesita y es lo que tiene un mejor impacto en ti entonces cuando lo haces con ese grado de conciencia yo creo que que a todos nos ha sucedido pues bueno no sé si el doctor te dice oye tómate tal medicamento y no sabes para qué funciona pues se te puede olvidar puedes decir ¿para qué? hoy me estoy sintiendo bien no te sientes tan a gusto a lo mejor a diferencia de si un doctor o un médico o cualquier profesional de la salud te explica para qué funciona esa pastillita para qué funciona ese suplemento para qué funciona esa cuestión empiezas a entender mucho mejor el por qué lo tienes que hacer y cuando entiendes esa parte y pones como prioridad tu bienestar dejando de lado la parte estética y me quiero ver de esta manera y quiero alcanzar estos objetivos y este porcentaje de grasa etcétera cuando pones como prioridad tu bienestar las decisiones son mucho más fáciles porque estás buscando pues bueno tu plenitud por ser así que ahora sí tu estado de salud como te lo define la O. entonces pues bueno definiendo genética nos podemos ya adentrar un poquito más a estos dos términos que a mí me gusta también marcar mucho la diferencia que es nutrigenética y nutrigenómica y bueno antes de esto la genómica nutricional es el área de la ciencia que estudia cómo se relaciona el genoma humano es decir nuestra genética nuestros genes que nos heredaron que nos dio papá mi mamá con nuestra nutrición con todo lo que me estoy alimentando y qué impacto tiene en mi estado de salud dentro de la genómica nutricional existen dos principales ciencias una es la nutrigenética y otra es la nutrigenómica que estudia la nutrigenética y digo este diagrama lo deja bastante claro si se dan cuenta aquí dice gen luego dice nutriente y luego nos manda a interacción y en nutrigenómica nutriente gen interacción entonces la nutrigenética estudia todas estas variaciones genéticas que tenemos de persona a persona y cómo estas variaciones hacen que nosotros respondamos de distinta manera a ciertos nutrientes es decir porque hay personas que a lo mejor pueden comer no sé mucho carbohidrato mucho pan mucha tortilla o cualquier cosa y nunca terminan por a lo mejor almacenar tejido adiposo y porque hay personas que sienten que hasta el agua los hace adquirir tejido adiposo esto también se debe a una variante genética hay personas que también por temas evolutivos pues probablemente vaya antes teníamos que hacer ayunos muy prolongados y probablemente preservaron esta genética en donde ellos pues bueno pueden consumir grandes cantidades de alimento y su cuerpo optimiza la utilización de estos alimentos para distintos sistemas y hay personas que ya perdimos esa capacidad que evidentemente nuestra alimentación al estar repleto de todos estos alimentos procesados pues termina por marcar que estamos como que en un estado de protección y no terminamos pues bueno por utilizar todo ese alimento toda esa energía que estamos consumiendo de nuestra nutrición entonces la nutrigenética estudia las variaciones genéticas que tenemos todas las personas y que por eso respondemos de distinta manera a los nutrientes llámese macronutrientes llámese micronutrientes y pues bueno toda esta parte de alimentación y la nutrigenómica estudia como los alimentos terminan por interactuar en nuestra genética y terminan por tener un impacto en nuestra expresión es decir si yo ya venía a lo mejor con un riesgo a desarrollar diabetes tipo 2 si yo no me alimento de manera correcta esta alimentación va a terminar por tener un impacto en este gen con el que ya me estaba predisponiendo a desarrollar una diabetes tipo 2 y voy a terminar desarrollándola es más puedes nacer sin la variante genética que te predispone a desarrollar alguna patología alguna afección y por tu alimentación terminas por activar otros genes que terminan por desarrollar otro tipo de afecciones un ejemplo muy claro es el tema del cáncer sabemos que hay cáncer que se deriva por temas hereditarios tienes el gen y pues bueno se eleva enormemente la predisposición a desarrollar el gen lo podemos ver mucho en el ejemplo de cáncer de mama donde si tenemos esta variante entre BRCA1 y BRCA2 hasta un 85% aumenta para el desarrollo de cáncer de mama y hay personas que no tienen esta variación en genética se puede decir que no tenían este riesgo del 85% a desarrollar cáncer pero son personas que a lo mejor fuman que no pidan para nada su alimentación que no se llenan de azúcar de alimentos procesados de grasas saturadas no hacen ejercicio duermen 3-4 horas al día no se hidratan están llenos de estrés y eso termina por ahora sí que marcar un desbalance total en el cuerpo y eso termina por activar algunos genes que van a terminar desarrollando esta afección del tema del cáncer entonces aquí les describo un poquito más más a detalle el tema de estas de la diferencia entre estas dos ciencias que básicamente pues bueno es lo que ya les comentaba es una diferencia genética con un cambio en estas bases nitrogenadas pues bueno ya nos hace responder de distinta manera a los nutrientes la información nutrigenética lo que podemos conocer a partir de nuestra nutrigenética no cambia jamás es decir tu código genético va a ser el mismo siempre entonces si tú te haces una prueba nutrigenética que es nuestra prueba nutrigenética la información de esta prueba te va a ser útil para toda la vida no tienes que repetir ahora estudiar nutrigenómica lo que les comentaba y con este ejemplo del switch pues lo podemos prácticamente ya aterrizar mucho mejor como los nutrientes afectan la expresión de nuestros genes y esto termina por activarlos o por inhibirlos y esto termina por tener un resultado final en nuestro estado de salud y bueno que es la epigenética que es el último término del cual voy a definir el día de hoy porque digo es bastante relevante por lo que vamos a platicar ahorita sobre las pruebas y la epigenética pues bueno viene de este compuesto de palabras en donde epi significa sobre entonces epigenética significa sobre los genes para mí la nutrigenómica es una rama más de la epigenética ¿por qué? porque la nutrigenómica se enfoca 100% a cómo los nutrientes afectan la expresión de nuestros genes solamente los nutrientes la epigenética abarca muchísimas más áreas porque no solamente nuestra alimentación impacta en la expresión de nuestros genes la expresión de nuestros genes impacta prácticamente todo lo que nos rodea y todo lo que nos está alimentando entonces la epigenética estudia los cambios reversibles que tiene nuestro ADN ¿por qué reversibles? porque no cambiamos la base nitrogenada nuevamente lo que te dio papá y mamá se queda para siempre ese es tu código genético pero la expresión de estos genes tú tienes el control de bueno cómo podemos mejorarlo cómo podemos prevenir ciertas cuestiones entonces la epigenética estudia cómo todos estos factores ambientales y de estilo de vida crean ciertos cambios reversibles en nuestro ADN y a ciertas proteínas que se unen a nuestro ADN y que hacen que algunos genes se expresen o que no se expresen cuando hablo de epigenética no nada más hablo de nutrientes que afectan la expresión genética sino hablo de prácticamente todo nuestra dieta el estrés el ejercicio carcinógenos del medio ambiente el consumir tabaco o no si nos enfermamos la inflamación que pueden sentir nuestro organismo temas de metales pesados químicos hidrocarburos vaya distintas cuestiones terminan por afectar en la expresión de nuestros genes epigenética pues termina por tener un impacto en la activación y en la inactivación de nuestros genes y esto termina por brindarnos un fenotipo el fenotipo pues se refiere a la interacción genética-ambiente que termina por pues ya marcar la persona que podemos ver o las características visibles que vemos en una persona quién controla nuestra expresión genética como les digo hay tres principales fuentes de factores epigenéticos el primero de ellos es la nutrición y que creo que es uno si no es que tanto nutrición como pensamientos creo yo que son los que tenemos mucho más a nuestro alcance porque son decisiones que nosotros estamos tomando tanto de oye de qué me voy a nutrir como cuál va a ser mi mindset cuál va a ser mi estado mental cómo voy a enfocar también bueno toda esta parte de la emoción y nuestro medio ambiente de estas tres principales fuentes es de dónde viene bueno todos estos factores que afectan en la expresión de nuestros genes porque se incluye la parte de los pensamientos y ha habido muchísima investigación últimamente sobre esta parte en particular sobre el tema de la emoción todo esto que estamos viviendo también dentro del sector salud y específicamente en lo que es salud mental yo creo que ya existía algún tipo de problema previo a pandemia creo que con pandemia se acentuó mucho más el tema de problemas mentales temas de ansiedad temas de depresión temas de trastornos obsesivos convulsivos trastornos alimenticios también se han se han ido a la alza por nuevamente por toda esta comparación que existe por todas estas redes sociales en lo que pues creemos ver lo mejor de otras personas y estamos en constante compasión y la emoción lo que es la palabra emoción significa energía en movimiento entonces evidentemente la emoción que tú tienes tu estado mental tu estado de ánimo todo esto tiene un impacto muy grande en todas las cascadas bioquímicas de tu cuerpo y de dónde vienen las cascadas bioquímicas de tu cuerpo en expresión de tus genes entonces la emoción claro que cambia mantiene cambios estructurales en la expresión de tus genes que hace que también te sientas a lo mejor en un estado de enfermedad por tu mente entonces claro que la parte de la emoción de los pensamientos también se trabaja y también es algo que se puede conocer con las distintas pruebas entonces como les comentaba los genes van a funcionar como plantillas que ya están establecidas que son estáticas no son dinámicas y la epigenética es que controla pues bueno esta expresión no me voy a meter al tema de qué mecanismos epigenéticos existen pero realmente hay más de 20 mecanismos epigenéticos en los cuales se puede dar la expresión o la inhibición de los genes si quieren más información sobre esto tengo otra plática ya específica sobre epigenética ya en el canal de YouTube en donde ya sí me meto mucho más al tema de ventilación del ADN modificación de histonas acetilación y todo esto que ya son temas un poquito más biológicos y bueno para entrar un poco ya al tema de las distintas pruebas que nosotros manejamos pues bueno tenemos más de 10 pruebas en nuestro catálogo no me voy a meter a todas me quise enfocar un poquito más al tema genético y al tema epigenético que pues bueno es el tema de esta plática entonces simplemente les voy a presentar a grandes rasgos cuáles son las herramientas con las cuales contamos en la actualidad cuáles son las herramientas pues bueno que pueden realizarse directamente con nosotros y si hay profesionales de la salud que ya había que se necesita para hacer partners si un problema te contactan pero bueno básicamente igual que sepan que estas pruebas pues bueno ya están disponibles para poder realizarlo directamente con nosotros y dentro de las pruebas genéticas tenemos estos tres principales módulos tenemos lo que es la prueba nutri ADN me voy a enfocar 100% a la parte de nutri ADN porque el tema de hoy está muy enfocado al tema de alimentación y de nutrición también tenemos un panel que se llama esquina ADN este panel va totalmente enfocado a poder llevar una rutina personalizada de la piel en base a las necesidades de nosotros creo yo que también el tema de skin care hoy por hoy pues es algo que está pues bastante de moda o es algo a lo cual las personas también le prestan muchísimo interés pero sí creo que pues bueno hay una infinidad de productos de suelos personalizados de colágeno encima un montón de ingredientes que al final no sabemos tampoco qué es lo que nuestra piel necesita no todos tenemos las mismas necesidades no el suero más caro que te van a vender en la clínica de medicina estética es lo que tú necesitas y es lo que te va a funcionar al final del día es necesario conocer también cuáles son las necesidades y cuáles son los ingredientes tópicos que tú tienes que incluir en tu rutina personalizada de la piel y la prueba GELF-ADN es una prueba que va mucho más enfocada a conocer predisposición a ciertas enfermedades conocer cuál es mi riesgo a desarrollar Alzheimer a desarrollar diabetes a desarrollar esmerosis a desarrollar psoriasis ya cuando traemos el interés también hoy en mi familia ha habido mucho Alzheimer y me interesa conocer si tengo el riesgo o no lo tengo bueno GELF-ADN es la prueba que nos va a arrojar toda esta información ya enfocada al tema de enfermedades en el próximo mes vamos a estar lanzando una nueva prueba que se llama Farmacest en donde básicamente ya también vamos a poder llevar un tratamiento personalizado en función de fármacos no todos metabolizamos los fármacos de la misma manera y en nuestra genética recibe mucha desinformación hay pacientes diabéticos que la metformina jamás les hace o sea que no logran nivelar niveles de azúcar en sangre y probablemente sea por alguna variante genética esta nueva prueba nos va a permitir determinar qué compuesto qué medicamento es el que específicamente va a funcionar si pues bueno ya necesitamos llevar algún tipo de tratamiento correctivo me incluyo la prueba de epigentes en este ahora sí que en esta en esta diapositiva pero nuevamente la prueba de epigentes no es un análisis genético la prueba de epigentes como su nombre lo dice es una prueba de factores epigenéticos la prueba de epigentes es distinta a estas tres que están viendo aquí es la única que no se realiza por medio de saliva como todas estas y esta prueba de epigentes es mucho más dinámica porque básicamente nos va a brindar necesidades actuales de nuestro cuerpo es decir en este momento de mi vida que es lo que Rafa necesita ¿por qué? por distintas cuestiones por mi edad por mi ambiente por mi estrés por mi trabajo por mis relaciones por prácticamente las necesidades del cuerpo siempre son distintas no es lo mismo lo que necesita una persona de 30 años mujer a una persona de 30 años mujer con un embarazo esa misma persona ya el embarazo lo pone en una situación totalmente distinta en donde las necesidades de su cuerpo van a variar y la prueba de epigentes nos va a ayudar a conocer específicamente qué está demandando tu cuerpo a qué tenemos que prestarle mayor atención en este momento de tuyo entonces ahorita ya me meteré un poquito más a detalle tanto a nutri ADN como a epigentes primero quiero aterrizar la información de nutri ADN porque nuevamente fue nuestra primera prueba es la prueba estrella y que yo realmente cuando una persona pues se acerca a mí para pedir un poco de información sobre lo que realizamos adicional a esto nosotros tenemos pruebas de microbiota tenemos pruebas de comportamiento hormonal tenemos pruebas de sensibilidades alimenticias pruebas de metales pesados pruebas metabolómicas ya tenemos otro tipo de catálogo que ya son pruebas un poquito más diagnósticas que ya son pruebas que no se recomiendan a todas las personas si una persona a mí me llega con temas de problemas digestivos si ya me llega con temas de hoy es que como esto y me siento de esta manera como esto y ando distendido traigo inflamación tengo politis gastritis estrescimiento reflujo no sé que me cae bien no sé que me cae mal necesito conocer el alimento en específico que debo dejar de consumir yo claro que recomiendo una prueba genética nuevamente porque lo genético es base para poder llevar algún tipo de tratamiento pero yo sí le doy prioridad a oye necesitas la prueba de sensibilidades alimenticias que es un catálogo está en un catálogo distinto que no se recomienda a todas las personas solo aquellas que ya notamos que hay algún tema pues hay de problemas digestivos y que es necesario conocer en específico qué alimento tenemos que incluir y qué alimento no tenemos que incluir pero lo genético es algo que va recomendado prácticamente a todas las personas no importa si tienes un año si tienes 50 eres hombre eres mujer estás enfermo no lo estás realmente no importa nada de eso lo genético bueno es información con la cual tú tú vienes de nacimiento y que es importante el poderlo conocer qué vamos a poder conocer con una prueba nutriadene primeramente la toma de muestras se realiza por medio de saliva el kit pues básicamente es una cajita como esta que viene con un tubito recolector de saliva por dentro no importa si no estás en Ciudad de México o en Monterrey que es donde tenemos nuestras circunstancias físicas nosotros manejamos envíos tanto de manera nacional como internacional hacemos llegar esta cajita a tu casa viene con el tubito recolector de saliva es bastante sencillo se deposita la saliva se activa tu kit mediante un código QR ya con eso tenemos tu información te llega una guía de retorno la mandas de regreso ya sea a la clínica de Ciudad de México o a Monterrey nosotros procesamos y en 3-4 semanas ya tenemos listos los resultados de tu análisis genético nuevamente la información de un análisis genético es para toda la vida la prueba nutriadene la prueba estrella que tenemos es una prueba de 52 análisis en donde fueron analizados 129 genes y que nos incluye todos estos módulos primeramente temas de nutrición cómo nosotros metabolizamos los distintos tipos de grasas cómo metabolizamos proteínas cómo metabolizamos carbohidratos cuál es el tipo de alimentación que nosotros tenemos que llevar oye necesitas una dieta baja en carbohidratos carbohidratos controladas no sea lo mejor a ti te funciona la dieta keto oye tú me metabolizas de mala manera las grasas pulinsaturadas y monoinsaturadas en donde es una dieta keto pues evidentemente en tu cuerpo jamás va a funcionar tema de requerimiento de vitaminas y minerales que es muy distinto a la información que vamos a conocer en una prueba epigentez porque la prueba epigentez también nos arroja esta parte de necesidad de vitaminas y minerales pero lo que nos dice un análisis genético al ser un análisis genético nosotros ya nacimos con esta información hay personas que por una variante genética no te pueden absorber por ejemplo el ácido fólico la vitamina B9 y las personas a lo mejor están buscando un embarazo y se están suplementando con ácido fólico y oye a ti jamás te va a hacer un ácido fólico porque tú no lo puedes metabolizar tú necesitas la vitamina B9 en su forma más disponible que es el metilcolato entonces se te suplementa con un suplemento específico que tú sí puedas absorber entonces lo que nos dice un análisis nutrigenético un análisis nutri ADN en la parte de vitaminas y minerales a cuáles de estos nutrientes yo desde mi nacimiento estoy más predispuesto a presentar una deficiencia y con esto ya podemos empezar vaya porque al final del día nuestro objetivo no nada más es aplicar pruebas genéticas ahí te van tus resultados hazle como quieras si ustedes están en busca pues bueno de tener la atención con nosotros tengan por seguro que toda esta información va a tener una interpretación para nosotros es eso la prueba genética no es un diagnóstico es información que tenemos que integrar con todo lo que podemos conocer de nuestros pacientes para en base a eso ahora sí ya dar las recomendaciones puntuales de qué sí es lo que tu cuerpo necesita y pues bueno lo que tiene un mejor impacto nos incluye también un apartado de hábitos alimenticios que tiene que ver con pues esta parte de qué tanta tendencia tenemos alimentos dulces cómo son los niveles de insaciabilidad y hambre y es aquí donde entra esta parte de la estrategia oye tres comidas un poquito más grandes o sabes qué si necesitas seis comidas más chiquitas para que no se termine por desencadenar toda esta parte cómo es la percepción de los sabores percepción del sabor dulce percepción del sabor amargo hay varios estudios interesantes en los que utilizan estos genes en específico para aquellas personas que bueno busca como que de desarrollar una carrera dentro de ser chefs en donde pues evidentemente el tener una variante genética en alguno de estos dos análisis pues ya te pone en cierta en cierta ventaja ante otras personas entonces digo está bastante interesante también ese ese tema tema de propiedades metabólicas metabolismo del alcohol de la cafeína de la lactosa del gluten capacidad deportiva también podemos personalizar el entrenamiento de una persona muchas veces pues estamos dos horas en el gimnasio o en el running o en el crossfit o no sé creyendo que estamos haciendo una actividad física exhaustiva y recuerden que no trabaja mejor el que trabaja más trabaja mejor el que trabaja más inteligente entonces es necesario también conocer qué tipo de estímulo es el que funciona mejor en tus fibras musculares para que puedas también sacarle provecho a ese tiempo que le estás dedicando a tu movimiento anteriormente como éramos personas que no éramos sedentarias teníamos que salir a casar teníamos que buscar refugio teníamos que hacer y digo no yo obviamente digo nuestros antepasados pues evidentemente vivíamos una vida mucho más activa actualmente al ser sedentarios ese tiempo que tenemos para nuestro movimiento sea una hora sean dos horas el tiempo que le vayas a dedicar hay que buscar la manera de sacarle todo el provecho pensando en salud y por tema pues bueno también poder potenciar un poquito pues esa parte estética que todos tenemos al final del día también temas de estilo de vida riesgo adicciones se relaciona mucho a lo que es salud mental se relaciona mucho a ciertas cuestiones de dopamina de serotonina de adrenal de leptina cortisol temas de ciclo de sueño hay personas que pueden responderte un poquito mejor por la mañana hay personas que te responden un poquito mejor por la tarde hay personas que te responden por la noche hay personas que necesitan seis horas para dormir y con eso están en óptimas condiciones hay personas que necesitan las ocho horas hay personas que necesitan un poquito más todo esto viene determinado pues bueno igualmente a partir de nuestra genética y pues bueno temas de salud cardiovascular que nuevamente al ser la principal razón de muerte a nivel mundial pues bueno cada vez se incluye en muchos más análisis en la prevención que al final una enfermedad cardiovascular pues viene derivada por estos parámetros altos en sangre entonces es importante reconocer si ya tenemos un riesgo a desarrollarlos para empezar a tomar medidas preventivas con ello aquí pongo un ejemplo de resultados no lo puse todo porque son 140 páginas de la prueba realmente va a ser como un librito de cómo funciona su cuerpo y digo viene muy aterrizado a que todas las personas lo podamos entender nuevamente todas las pruebas genéticas vienen con una consulta de interpretación si estás en un programa con nosotros pues bueno ya tienes ciertos meses de acompañamiento con nosotros para ir trabajando con toda esta información pero realmente el análisis tú lo vas a poder leer y lo vas a entender de arriba para abajo viene muy bien aterrizado viene con su portada todo se entrega a manera de resumen y de semáforo de inicio nos vienen los análisis se entrega a manera de semáforo lo cual ya lo hace muy visual y eso nos permite ya también poder entender a qué áreas a lo mejor tenemos que prestarle mayor atención y un pequeño resumen de lo que se hizo en ese análisis así vienen todos los reportes desglosados y después de ello ahora sí parte por parte se empieza a meter pues bueno el análisis uno por uno oye respuesta a los carbohidratos qué son los carbohidratos para qué sirven dónde los encuentro qué genes fueron analizados toda esta pequeña introducción nos lo brinda el reporte un resultado fácil de aplicar lo vemos lo vemos rojo y lo vemos que dice desfavorable pues ya sabemos que es algo a lo mejor no muy favorable para nuestro cuerpo y que hay que prestarle atención recomendaciones personalizadas y algunos datos interesantes nuevamente estas recomendaciones personalizadas son recomendaciones del análisis todo esto ustedes tienen su consulta en donde se les diseña su plan nutricional y sus recomendaciones totalmente adaptadas a ustedes entonces la mayoría de las pruebas genéticas vienen con esta estructura son reportes pues bastante extensos muy bien aterrizados al usuario final si quieren tener un ejemplo de resultados completo para que puedan ver todo el análisis todo lo que les analizan me pueden mandar un correo o un whatsapp ahorita que vean mis datos de contacto y sin problema yo se los comparto y bueno la información de la prueba nutriadn al ser un análisis nutrigenético es para toda la vida no va a cambiar jamás y te haces la prueba nutriadn una vez en la vida y te va a ser útil para siempre la prueba nutriadn no es un diagnóstico esa información que todos tenemos a veces me llama la atención que muchos pacientes nos preguntan oye ¿cómo salí? ¿me fue bien? ¿me fue mal? no hay como bien o mal me explico simplemente son características tuyas que al final me ayudan a saber cómo debe de ser tus recomendaciones ahora sí que en base a todos los objetivos que tú me presentas y a esta información ahora sí epigentes epigentes es un análisis distinto que se complementa casi de manera perfecta con nutriadn si lo hace ¿por qué? porque epigentes es una prueba en la cual para empezar la muestra que necesitamos es una muestra de cabello aquí no necesitamos una muestra de saliva tampoco es una prueba en donde la información es para toda la vida el tiempo de análisis va a variar pero digo después de 90 días ya puede ser recomendable el poder realizar otra prueba epigenética ¿por qué? porque es el tiempo que tiene el ciclo celular y es cuando ya las necesidades del cuerpo probablemente vayan a ser distintas tampoco es como que cada tres meses hay que estarlo realizando digo si las personas lo quieren hacer de esa manera a nosotros nos ayuda a llevar un seguimiento mucho más puntual mucho más dinámico con los pacientes y realmente ir monitoreando su progreso entonces como les comentaba ya dejamos definido lo que era epigenética entonces lo que estudia epigenética es básicamente cuando estudia cómo los factores epigenéticos están modulando la expresión de nuestros genes cómo toda esta parte de nuestro medio ambiente y nuestro estilo de vida termina por tener un impacto en esta expresión y por ende en las necesidades de cada uno de nosotros hasta el 98% de nuestra expresión genética está modulada por nuestro medio ambiente y por nuestro estilo de vida solamente el 2% de nuestra expresión genética pues bueno viene realmente determinada por esta variación genética es lo que les comentaba cuando les explicaba todo esto de las proporciones entonces por qué analizamos cabello es una de las dudas más comunes que les surge el cabello y digo aquí no se arranca el cabello como que recortándolo sino que se toma con unas pinzitas es recomendable realizarlo de la parte de atrás de la cabeza se toman de 4 a 6 hebras de la cabeza tienen que venir con raíz tienen que venir con esta partecita blanca que podemos ver del cabello ¿por qué? porque esta todavía es la parte viva del cabello el cabello es el biomarcador más potente que tenemos de nuestro cuerpo es un tejido que se formó en la misma célula embrionaria en la que se formó el sistema nervioso central las uñas los dientes la piel y el cabello que si se dan cuenta todos estos tejidos que les acabo y el sistema nervioso central tienen la capacidad de sentir es decir nuevamente nosotros actualmente por todo lo que vivimos es decir por tener un celular que nos dice oye mañana va a llover pasado mañana vamos a estar a 45 grados un oxo cada dos cuadras un supermercado con un montón de alimentos procesados llegar a nuestra casa y prender el aire acondicionado si nos da calor si nos metemos un alber vaya el poder tener todas estas comodidades realmente nos ha facilitado muchísimo la vida pero nos ha hecho seres vivos totalmente insensibles a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo nuevamente nosotros lo único que identificamos es la sintomatología final y tampoco digo nunca vamos a identificar ah mi cuerpo me está pidiendo vitamina D mi cuerpo me está pidiendo selenio pues no si no tenemos los conocimientos de para qué funcionan estos nutrientes jamás lo vamos a poder relacionar entonces lo que pensamos es me duele esto lo otro como mala digestión no tengo energía vaya empezamos con todo esto y nos ha hecho personas totalmente insensibles hoy por hoy no podemos identificar qué es lo que nuestro cuerpo nos pide y también digo yo al final no soy el profesional de la salud que termina por atendernos a ustedes en consulta me gusta muchísimo el tema pero pues nosotros tenemos a nuestros profesionales de la salud que son los que están capacitados para ya poder brindar todas estas recomendaciones de qué es lo que ustedes necesitan si ustedes llegan a consulta pues probablemente se vaya a hacer una historia clínica vayamos a platicar un poco de oye cómo te has sentido esto lo otro al final del día el paciente y ya lo hemos visto realmente no termina por contar todo lo que le está pasando en consulta ni hace falta que vengan a conversarse a consulta se realiza una prueba de epigentes y por eso para nosotros si es la herramienta básica básica de consulta el poder realizar epigentes porque la prueba a nosotros nos va a indicar puntualmente sin necesidad de que nuestros pacientes nos tengan que decir toda la sintomatología y nosotros empezar a indagar pudiera hacer esto por obviamente los conocimientos y trayectorias que tiene todo el equipo pues oye si me está contando esta sintomatología a lo mejor tienes una deficiencia de tal vitamina a lo mejor te falta tal mineral vaya nada es tan puntual como el poder realizar una prueba epigentes y que la prueba a nosotros nos indique oye el cuerpo del paciente está pidiendo atención máxima a su sistema detox a su sistema hormonal a su sistema adrenal a su sueño a su digestión a su síntesis de proteínas a su metabolismo de azúcar y estas son las necesidades exactas que presenta el cuerpo del paciente ojo que estoy hablando de necesidades la prueba epigentes no nos brinda deficiencias si queremos conocer una deficiencia de una vitamina y nos vamos y nos hacemos un análisis sanguíneo para conocer realmente cuáles son mis niveles actuales en sangre por eso es que el análisis también se utiliza mucho porque tiene este enfoque tanto preventivo como correctivo la prueba ya nos deja ver qué necesidades tienes incluso antes de que esto se presente como una deficiencia en tu sangre entonces nos permite actuar pues de manera puntual de manera tiempo para evitar que esto se desarrolle todo esto es lo que nos puede arrojar una prueba epigentes básicamente vamos a conocer necesidades puntuales de vitaminas de minerales de ácidos grasos aminoácidos antioxidantes nos va a brindar un panorama una fotografía general de cómo se encuentra tu microbiología no va a ser tan específica como una prueba de gastrotest por ejemplo que también realizamos que ya es puntualmente las bacterias los virus las levaduras etcétera aquí lo que nos van a decir oye sabes qué hay mucho parásito hay mucha bacteria hay mucho virus hay mucho de esto de lo otro y en base a eso ya nosotros también vamos a poder marcar un camino y a lo mejor si necesito conocer específicamente cuáles son todos los microorganismos que tú tienes en tu intestino la misma prueba también nos arroja temas de toxinas temas de radiaciones y nos arroja un último apartado de qué alimentos y aditivos tenemos que evitar durante los siguientes meses ¿por qué? porque estos alimentos estos aditivos a nuestro cuerpo les está tomando muchísima energía el poderlos procesar es decir causan un estrés enzimático en nuestras células que nuestro cuerpo necesita utilizar esa energía para otro sistema el médico tiene otras prioridades en este momento es como si una persona está totalmente desbalanceada en su alimentación o está muy estresada o distintas cuestiones y está buscando un embarazo pues vaya un embarazo es por crear una vida evidentemente si tú no tienes una nutrición adecuada si tú no cuentas con todas estas vaya con tus sistemas en óptimas condiciones tu cuerpo jamás va a estar pensando en procrear una vida lo mismo sucede con estos periodos prolongados de dietas muy restrictivas lo que haces es poner a tu cuerpo en un estado de hambruna en un estado de alerta el sol se va a las nubes tu cuerpo no está pensando en perder grasa aunque tú quieras aunque tú digas estoy comiendo mil calorías al día tu cuerpo jamás va a pensar en perder grasa porque está en un estado de alerta está en un estado de supervivencia entonces ¿qué hace? todo lo que tú le des optimiza recursos y ¿cómo optimiza recursos? pues terminando almacenando ese tejido adiposo y que al final del día pues no termina realmente por optimizar tu metabolismo entonces en esta parte de alimentos y aditivos a evitar va muy relacionado a esta parte de la energía y la información pues digo también ayuda muchísimo para el tema y ahora sí que del plan alimenticio que se le dice la estructura del reporte es también como les comentaba al principio nos van a arrojar los 18 sistemas biológicos que todos tenemos todos tenemos 18 sistemas biológicos y lo ideal sería tener los 18 sistemas totalmente optimizados evidentemente no los tenemos los 18 totalmente optimizados siempre hay áreas de oportunidad por muy sano que deseas pues realmente siempre hay áreas de oportunidad y también no podemos optimizar los 18 y 90 días que es el tiempo que te marca el análisis entonces lo que te arroja la prueba es oye en estos siguientes tres meses prioridad máxima a estos cuatro sistemas y te marca cuáles son los cuatro sistemas a los cuales hay que darle prioridad y después de decirte hay que darle prioridad a estos sistemas es lo que te dice ya el reporte ahora sí te empieza a desglosar parte por parte pues prácticamente las necesidades de tu cuerpo y te arroja oye pues en vitaminas estamos pues bastante necesitados se pudiera decir pero no estamos en niveles óptimos antioxidantes aminoácidos igual antioxidantes igual minerales más o menos y ácidos grasos pues bueno ahí a lo mejor ahorita no tenemos tema ¿qué pasa con la parte ambiental? de la misma manera oye estamos muy cargados ahorita de interferencias en tu microbioma pues oye andamos ahí más o menos y en la exposición tóxica pues bueno nada hay que preocuparse ahorita digo las cosas pueden cambiar de un día para otro y después el reporte pues bueno ahora sí ya necesidad de vitaminas y te dice oye pues estas fueron las vitaminas que fueron analizadas y estas son las necesidades que te presenta tu cuerpo cuando ustedes están viendo esto en una consulta que están platicando con este equipo de profesionales yo les puedo decir que cuando empiezan a entender la función que tienen estos micronutrientes en particular en ciertas cascadas bioquímicas en ciertos procesos de memoria celular y distintas cuestiones pues realmente hasta en consulta los pacientes terminan por decir ah sí es cierto pues por eso me sentía de esa manera cuando entiendes el porqué de ese nutriente cuál es el impacto que tiene ese nutriente en distintas cuestiones y que al final termina por desencadenar pues esto que nosotros terminamos marcando como sintomatología y bueno de esta manera prácticamente vienen desglosados todos los los reportes de esta prueba otra de las ventajas de la prueba epigen test es que los resultados se obtienen de manera de manera inmediata si ustedes están aquí en Monterrey o están en Ciudad de México ustedes vienen a la clínica aquí se les hace la toma de muestra en 15 minutos tenemos listos estos resultados y pueden pasar bueno ya su consulta de interpretación para que ya se les explique y bueno ya se pueden integrar toda la información si son de otra parte del país se les manda el kit de toma de muestra lo reciben se hace la toma de muestra nos llegan 24 máximo 48 horas y ya que lo tenemos salen los resultados y ya se puede atender el tema de su consulta de interpretación entonces ya nada más como puntos clave porque igual ya fue la hora entonces no me quiero extender mucho para tampoco aburrirlos y digo si tienen más dudas sin problema lo vamos lo vamos rebotando ahorita voy a dejar mi contacto puntos clave de por qué hay que realizar una prueba genética a lo mejor es un poquito ya de lo mismo que ya les he comentado pero al final del día bueno es importante volver a hacer hincapié en todo esto somos personas únicas así como nos vemos de una manera por dentro pues también es importante conocer toda esta información el poder conocer la manera en la que funciona nuestro metabolismo de nutrientes hablando de carbohidratos grasas proteínas bueno son ideales para saber qué alimentos incluir y en qué proporciones y en qué tiempos en base a nuestros objetivos el valor agregado que más valoran nuestros pacientes dentro de nuestros servicios créanme que no es tanto el análisis genético a ver que lo puedan tener esa información de ustedes y es útil para toda la vida pero realmente lo que más valoran es esta parte de la interpretación es el poderlo explicar es el poderlo aterrizar todo porque al final todos podemos tener los mismos análisis genéticos digo no el mismo resultado pero sí los mismos parámetros pero el approach o la manera en la que se aborda a cada uno de los pacientes es muy distinta porque al final todos tenemos objetivos distintos todos tenemos un estado actual de salud distinto y nuestra genética también es distinta entonces y ahora sí que el valor agregado que brindamos aquí en la clínica es lo que nosotros hacemos con toda esta información todos sabemos que el movimiento es muy beneficioso para la salud pero podemos potenciarlo con ciertos estímulos conociendo es lo que nosotros necesitamos al conocer esta parte de vitaminas y minerales como es mi absorción ya podemos tener en mente qué suplementos qué nutrientes son los que nosotros siempre tenemos que estar pues bueno pendientes de la información de una prueba nutrigenética es para toda la vida es una inversión que será útil para siempre y es importante pues el poderlo conocer y también a lo mejor eres padre o madre de familia pues creo que la mejor edad para tener esta información es desde que somos unos niños yo sé que en esa edad no somos nada conscientes de nuestros hábitos pero cuando llegan los 12, 13, 14, 15 años que ya empezamos a cuidar un poquito más esa parte es mejor que ya el poderlo vaya nosotros desde a lo mejor desde ser padres de familia poder ir encaminando a nuestros hijos a estas decisiones que sabemos que cuando esas personas esos niños sean conscientes de todo esto va a ser mucho más fácil porque evidentemente nuestro entorno y de lo que nos están rodeando bueno termina por afectar nuestras decisiones cuando ya somos personas adultas y bueno algún dato ahí extra ¿por qué realizar una prueba epigenética? y bueno la prueba epigenética analiza factores externos entonces a diferencia de una prueba genética la información de una prueba epigenética es totalmente dinámica cambia constantemente tú te la haces cada tres meses cada seis cada nueve cada doce cada que tú quieras realizar y la información va a ser distinta entonces pues digo es bastante dinámico y ayuda muchísimo a llevar todo este seguimiento mucho más puntual con todos nuestros pacientes poder ir monitoreando los avances de una manera ahora sí que algunos de ustedes igual me imagino que sí se han realizado sus valores en InBody también crea como este grado de motivación o de apego el ver que vamos mejorando oye voy bajando esta parte voy subiendo mi músculo y eso pues bueno ayuda a que todo el seguimiento sea pues mucho más participativo de nuestros pacientes nuevamente la prevención es un campo fundamental de la prueba ya que nos da información muchas veces no se ha expresado ya en nuestros niveles de sangre entonces tenemos esta oportunidad tanto de corregir como de prevenir se ha demostrado a partir de muchísimos estudios que un estado de enfermedad o un estado de salud y digo en general la mayoría de las cosas están determinadas que no pasan por casualidad sino que causan por causalidad hay algo que siempre termina siempre hay un efecto hay un causa y efecto entonces es importante el conocer que está causando la sintomatología o este estado de enfermedad que nosotros estamos presentando a partir de esta información el 98% de nuestra expresión génica depende totalmente de nosotros entonces tenemos muchísimo campo de acción en nuestro estado de salud y los resultados se obtienen prácticamente de manera inmediata entonces como conclusión ¿de qué sirve el yo tener una prueba nutrigenética y de qué sirve el yo tener una prueba epigenética? porque si se dan cuenta una de estas pruebas me analiza mi genética y otra prueba me está analizando mi medio ambiente mi estado de salud que es lo que yo puedo adaptar de aquí y que puedo conocer de esta parte de mi genética entonces primeramente el conocer los factores ambientales de riesgo el conocer la información de una prueba epigenética nos permite comenzar la prevención de una enfermedad que está en mis manos para evitar desarrollar obesidad y diabetes ¿qué puedo hacer? yo con esta información para evitar que se me termine desencadenando una de estas enfermedades ¿qué nutrientes puedo incluir? ¿qué hábitos puedo empezar a tomar? ¿cómo me puedo empezar a proteger de toda esta parte ambiental? ¿qué recomendaciones puedo seguir cuidando? pues bueno el evitar el desarrollar alguna de estas afecciones y número dos ¿de qué me sirve el conocer los factores genéticos? ¿de qué me sirve conocer la información de una prueba nutriadene? el conocer los factores genéticos nos permite la predicción y nos permite la personalización del tratamiento así desarrollar diabetes es algo a lo cual ya le tengo que prestar muchísima más atención a diferencia de otras personas que a lo mejor no tienen este riesgo genético y si una vez que a lo mejor ya desarrollé la diabetes que es aquí donde entra farmacidio ya no lo platicamos el día de hoy pero igual estén atentos porque el próximo mes íbamos a tener una plática específica de eso el tratamiento con insulina servirá para nivelar mis niveles de azúcar en sangre realmente en mí funciona ese tipo de tratamiento entonces es aquí donde ya cubrimos prácticamente las 4P de la medicina que nosotros estamos ofreciendo es una medicina preventiva es una medicina predictiva es una medicina personalizada y es una medicina participativa porque que ustedes como pacientes puedan conocer toda esta información créanme que los hace parte de su consulta es decir aquí tú no vienes a escuchar a una persona que te va a dar recomendaciones y listo tienes que tener un guía que somos nosotros pero tú terminas por participar en tu tratamiento ¿por qué? porque es tu cuerpo porque es tu estado de salud porque es tu genética porque son tus hábitos y porque nosotros tampoco podemos estar atrás de las personas oye hace esto haz lo otro pues no al final del día nos hemos dado cuenta que los pacientes son quienes toman esa última decisión y que mucho reside en esta adherencia en este arqueo en este grado de conciencia al poder conocer toda esta información las herramientas son clave para realmente cambiar este chip en los pacientes y decir esto depende de tu salud la decisión está en tus manos yo estoy aquí para guiarte yo estoy aquí para darte las recopilaciones yo estoy aquí para enseñarte al final del día tú eres la que te vas a meter ese alimento a la boca tú eres quien te va a mover o no te va a mover tú eres quien va a definir cuál es el estilo de vida que quieres llevar en busca de tu bienestar entonces pues bueno la influencia de nuestra genética en muchas ocasiones una variación genética solo nos brinda esta predisposición a desarrollar una enfermedad la nutrición inadecuada suele ser el desencadenante de la enfermedad que es una nutrición inadecuada pues dependerá dependerá de nuestra composición genética dependerá de nuestros hábitos de vida dependerá de nuestro ambiente dependerá de muchas cuestiones que es lo que para mí es algo adecuado y que es lo que a lo mejor para mí es algo no tan adecuado a diferencia de otra otra persona y bueno seguramente después de la plática se me está preguntando cuál es la prueba ideal para mí yo realmente pues bueno si tuviera que mi recomendación siempre va a ser ambas y digo por eso pongo esta imagen porque todo el mes de julio vamos a estar ofreciendo o ya estamos ofreciendo esta promoción en donde en la compra de cualquier prueba o de cualquier programa NutriADN se les está regalando prácticamente la prueba epigentes estamos buscando que cada vez más personas logren vivir la experiencia de tener su prueba epigentes y que realmente el complemento de esta información pues bueno es nuevamente casi perfecto porque una cosa es tu composición genética y otra es que me están me está arrojando aquí de las necesidades actuales que tiene que tiene tu cuerpo si tú tuvieras que elegir una de estas dos pruebas dependerá muchísimo del enfoque que tengas me explico por qué porque si ya presentas algún tipo de sintomatología si ya hay algo que necesitamos corregir a la de ya si hay algo que ya te está causando ruido que sabes que hay algo que tú necesitas mejorar pero no lo has logrado yo me iría primero por la prueba epigentes primeramente por la rapidez de los resultados y lo puntual que es en qué necesita tu cuerpo ahora y posteriormente dejaría la prueba nutriadene después de poder mejorar esa sintomatología probablemente mes dos mes tres o bueno a lo mejor ya pudiera pensar en una prueba nutriadene si tú no crees que tengas un estado de salud deteriorado si dices oye mi objetivo va más a poder identificar pues qué me sirve qué no me sirve he intentado este tipo de alimentación no me funciona hago tanto de ejercicio no me funciona ya soy un poquito frustrado ya quiero hacerlo algo sostenible en el tiempo quiero prevenir también algunas enfermedades quiero tener este conocimiento de cómo funciona mi cuerpo yo me iría primero por nutriadene crea esta conciencia de cómo es tu estructura cómo debes tú de trabajar en esta parte de alimentación de ejercicio de hábitos de vida y posteriormente teniendo claro toda esa parte podemos incluir la prueba epigentes y vamos a potenciar los resultados que hayas obtenido con tu prueba nutriadene como quiera ahorita si te interesan ambas que yo espero que sí la prueba nutriadene en la compra de esta prueba ya sea prueba o programa igual pueden ir a la página de internet para ver la diferencia entre estas dos modalidades se te va a incluir tu prueba epigenes este es el modelo que utilizamos en nutriadene información personal de las personas información genética información de la prueba epigen test exámenes bioquímicos exámenes de laboratorio y pues bueno nuestra valoración in body para sacar igual todo este tema pues de la composición corporal todo lo integramos en una aplicación móvil en donde prácticamente con el porismo ya nos brinda como que estas áreas de oportunidad en base a toda esta información estos son algunos datos que a mí me siguen impactando que realmente pues bueno las enfermedades crónicas prevenibles son como las que les había platicado esas cuatro principales son las principales impulsoras de costos de atención médica en estos próximos 10 años y que hasta el 75% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y hasta el 50% de los diferentes tipos de cáncer si tenemos acceso a esta información única de nosotros y tenemos todo el acompañamiento de profesionales de la salud que realmente te enseñen a adaptar hábitos de vida para evitar el desarrollo de estas patologías y esto es lo que les comentaba de que es lo que estamos buscando en NutriADN pues realmente el establecer este tipo de atención médica como lo normal hoy por hoy todavía en México pues seguimos muy enfrascados en el tema de medicina correctiva que nuevamente no estoy peleado a la medicina convencional que bueno que sigue avanzando que bueno que la tecnología sigue dando para cada vez tener más herramientas más tratamientos más curas más de todo pero realmente tenemos que empezar a voltear un poquito al otro lado voltear un poquito la moneda y empezar a tomar mayor importancia a temas preventivos a temas de hábitos de vida y a temas pues de autoconocimiento de nuestro cuerpo tenemos que empezar a tratar a los pacientes como individuos únicos y esto nos ayudará a poder realmente crear un cambio positivo en el sector salud no nada más en el país sino a nivel mundial y bueno esta frase igual me gusta muchísimo tus genes no determinan tu destino nosotros te ayudamos a reescribir eso si es algo vaya si se tienen que ir con algo de esta plática pues quiero que sea eso es importantísimo el poder conocer la información genética y que realmente si ustedes voltean a ver Estados Unidos voltean a ver Europa voltean a ver Brasil son herramientas que ya están totalmente establecidas en México vamos un poquito trazados como en muchas cosas pero va a terminar llegando el momento en el que se van a terminar estableciendo estas herramientas como herramientas básicas en consultorios en hospitales en aseguradoras etcétera pero bueno por lo pronto pues todavía todavía no pero igual que sepan que pues bueno esto no termina por marcar el destino siempre he creído no siempre pero bueno desde que nutre ADN creo que el estado de mentalidad de una persona es una decisión es una decisión que nosotros fuimos tomando día a día hábito a hábito y que al final del día pues bueno eso termina por desencadenar esa patología entonces nuestro estado de salud nuestro bienestar nuestra plenitud el sentirnos bien y el realmente disfrutar de pues de nuestra salud y de nuestra vida también creo que está en nuestro necesitamos tener un guía todo lo necesitamos pero bueno estamos para ello estamos para ayudarlos pueden ir también a nuestra página de internet www.nutreadn.com ahí igual va a salir un mensaje para que dejen ahí información y nosotros estaremos felices de contactarlos en este número 81 11 07 0505 es el número de la empresa ahí nos pueden encontrar a Milla Cordelia que somos donde vemos estos números y el número de abajo es mi número personal en donde pues bueno es mi whatsapp entonces igual por ahí me pueden mandar un whatsapp si les interesa más información algún reporte ejemplo que los apoye con el proceso de alguna prueba de algún programa toma de muestra etcétera sin problema me pueden contactar y ese es mi correo electrónico si a lo mejor hay profesionales de la salud en esta plática que estén interesados en tener información sobre cómo trabajamos con partners cómo colaboramos con todas ustedes mándenme también un correo por ahí les hago llegar toda la información y estaremos felices también de hacer equipo con ustedes nos han dado nos han seguido en redes sociales igualmente bueno nos pueden seguir se los agradeceríamos si nos mandan un DM también por ahí les contestan y bueno Ana pues bueno si quieres mándame un mensaje y con gusto te apoyo con el tema de la información para partners y Lucy sí claro sin problema podemos hacer el programa nosotros contamos con aplicaciones móviles y todos los costos de logística igualmente ya vienen incluidos en los costos del programa entonces nosotros te mandamos tu kit se hace la toma de muestra nos la devuelves nosotros mandamos analizar con nuestro laboratorio se obtienen los resultados y ya teniendo resultados tú tienes tus citas virtuales por parte del equipo utilizamos telemedicina entonces tienes estas sesiones uno a uno y se te da acceso a las aplicaciones móviles tanto para nutrición como para ejercicio en donde vas a poder ver ya tu plan alimenticio ya poder llevar también el tema de ejercicio y pues bueno el acompañamiento con el equipo lo tienes prácticamente todos los días entonces sin problema de donde seas se te puede afectar les agradezco mucho el tiempo que se dieron para tener esta esta plática espero les haya resultado interesante si tienen alguna otra duda por favor háganmela háganmela saber se va a responder sin problema y si no pues bueno nos vemos la próxima semana que vamos a tener igualmente otra otra plática que nos va a estar brindando Maru que es nuestro lo aquí del equipo y pues bueno cualquier duda yo quedo al pendiente les deseo una excelente tarde una excelente noche y esperan de lo mejor que nos va a estar con el equipo y que nos va a estar